La brigada, decía yo, está integrada por 12 personas, mujeres y hombres. Son cuatro promotores sociales. Los que trabajan en el programa de adultos mayores, los que entregan el apoyo a niñas y niños con discapacidad, los que trabajan en Sembrando Vida, los que están en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, dos promotores de la Secretaría de Agricultura que hay en el campo, los que están ayudando en lo educativo. Dos del sector salud, doctores, enfermeras y enfermeros. Cuatro de las Fuerzas Armadas que van a ir en la brigada. Tres de la Secretaría de la Defensa y uno de la Secretaría de Marinos. Y dos voluntarios o voluntarias. Entonces, la brigada va a cuidar que no haya abusos. Todos vamos a cuidar eso. Incluso los lugares en donde va a permanecer la vacuna, los centros de refrigeración, no es que se va a dejar en cualquier parte. No va a haber vigilancia en todo. La Guardia Nacional va a participar por completo en todo el operativo de vacunación. A cuidar las vacunas para que no haya desvíos o no haya maldad de gente que quiera que las cosas no se hagan bien. Entonces, vamos a estar muy pendientes, pero sobre todo nos va a ayudar la misma gente.